Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, mis queridos suscriptores. Aquí me encuentro en esquina opuesta de Plaza Libertad. Sigue el cierre, pero algunos bailarines pues tienen trabajito como Joel. Ah, está Joel trabajando. Miren él, consiguió trabajito. Ah, tenemos a Joel trabajando. Miren, vamos a acercar el zoom. Joelito. Allá está Joel trabajando. Está pelando ahí la pared porque trabaja de pintar los portales. Así es que él, además de su venta de dulces, pues gracias a Dios he encontrado este trabajo y él está muy feliz. Miren, ah, sabe. Así es que Joel en su nuevo trabajo, gracias a Dios, está muy feliz trabajando. Miren. Algunas palabritas de lejos. Eso. No puede decirles nada porque está trabajando, está en su hora de trabajo. No, no lo podemos interrumpir, porque tiene su jefe. Así es que, espero que les guste este video. Mostrándoles las habilidades de Joel, su nuevo trabajo. Bendiciones Joelito, bendiciones. Adiós, adiós. Aquí estamos en la esquina opuesta de Plaza Libertad. Aquí está la sorbetería Sarita. Y este es el lugar donde Joel tiene su trabajo. Joel es un emprendedor, un muchacho muy trabajador. Se debería poner mascarilla. Mascarilla se debería poner. Le va a hacer daño el polvo. Ya le puso sus lentes. Bueno, pues. Dejen su like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, 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 bendiciones Nos vemos en la próxima, en el próximo video.